Las tres carabelas surcan el mar, salen de palos van a navegar, Colón el marino es el capitán, con rumbo al poniente los marinos van. La niña y la pinta se quedan atrás, la Santa María adelante va. Los bravos marinos a la India llegarán, seda y pimienta en Europa venderán. El 12 de octubre una isla descubrió, su glorioso nombre en la historia se quedó, San Salvador, San Salvador, a la isla se llamó. Las tres carabelas surcan el mar, salen de palos van a navegar, Salen de palos van a navegar, Colón el marino es el capitán, con rumbo al poniente los marinos van. La niña y la pinta se quedan atrás, la Santa María adelante va. Los bravos marinos a la India llegarán, seda y pimienta en Europa venderán. El 12 de octubre una isla descubrió, su glorioso nombre en la historia se quedó, San Salvador, San Salvador, a la isla suya llamó.